El día de ayer falleció don Francisco Miroquesada Cantuarias, director general del comercio, periodista, filósofo, lingüista, una persona con una prominente participación en la vida política y pública del país en el siglo XX. Es una personalidad de quien se ha hablado mucho en términos de su legado profesional e intelectual, pero en esta oportunidad quisiéramos conocer un poco más de él a un nivel más humano y personal y por eso nos hemos comunicado con Josefina Miroquesada, que es su nieta, quien también es periodista y que además es amiga de la casa porque ha trabajado acá en Perú 21. Josefina, buenas tardes y ante todo nuestro más sentido pésame. Buenas tardes Joaquín. Bueno, muchas gracias por las palabras que introducen un poco de lo que es mi abuelo, porque la verdad que es un ser tan polisarcético que es difícil retener alguno de sus espacios en donde se ha desenvuelto, ¿no? Pero más allá de todos los logros académicos, profesionales que tuvo mi abuelo, es mi abuelo, ¿no? Y entonces, como nieta, mi perspectiva es bastante diferente, es una aproximación mucho más íntima, es una persona de la que yo siempre le tuve mucho aprecio, pero además para mí fue un referente, ¿no? Un referente no solamente en tanto ser humano, ¿no? De una perspectiva bastante horizontal. Nunca, por más, no sé, digamos, diferencias que podía tener con el alumno, siempre toleraba esa diversidad de opiniones, de procedencias. Siempre el ser humano era... Siempre el ser humano tenía un valor per se, y por tanto, taras como la discriminación, como el prejuicio, siempre fueron abiertamente rechazados desde muy joven. Y yo a mi abuelo, entonces, lo escuchaba con esa sencillez y esa humildad, que claro, luego yo, en la medida que fui creciendo, fui conociendo que esta persona, a la que yo íntimamente le decía papapa, pues era un personaje recontra conocido para las personas que se me acercaban y me decían, oye, tú eres nieta de... pero además para el país, ¿no? Y creo que la muerte de mi abuelo ha dejado una huella indeleble en el país, en el legado que dejará, en la historia del país, y en los miles de corazones que llegó a impactar. Tú eres periodista, Josefina. La decisión de dedicarte a este oficio, ¿tuvo que ver con el oficio de tu abuelo? ¿Él de alguna manera inspiró esto? No, de alguna manera. Abiertamente, íntegramente. Mi abuelo ha incidido directamente en muchas decisiones que yo he tomado en la vida. O sea, Raxo, que era su padre, que era una persona a la que él admiraba muchísimo, le dijo que estudiara Derecho, y él estudió Derecho. Y pasó lo mismo conmigo. Y en el campo del periodismo, la decisión de ejercer el periodismo también vino de él, porque vi en el periodismo lo mismo que él vio, que es un espacio para ejercer la docencia. Él creía que el conocimiento y el acceso al conocimiento era un bien escaso, y entonces ese bien escaso debía compartirse, debía diseminarse, debía democratizarse. Y por tanto, el privilegio que pocos teníamos de poder aprender, de poder conocer, de poder instruirnos, debía ser compartido a través de una plataforma tan amplia como los medios de comunicación. Por eso, mi abuelo no solamente me impactó, o no solo impactó la decisión de yo ingresar al mundo del periodismo, sino además me dijo que si lo iba a hacer como lo hice, era sabiendo que ese ejercicio tenía que ser también un ejercicio de docencia. Por tanto, era el periodismo hecho de docencia. Tu abuelo tenía un amor grande por el Perú, y además él conocía algo que a veces vivimos de espaldas al mundo andino. Él, de hecho, estudiaba el quechua, fue amigo de Arguedas. Cuéntanos un poco del amor que él tenía por el país, por el Perú, y sobre todo por la diversidad que hay en el Perú. Sí. Bueno, mi abuelo fue el ideólogo de acción popular. Él vivió el Perú como doctrina. Por tanto, tenía una perspectiva muy íntima con el país. Él amaba la sierra. Él le encantaba cada vez... Bueno, como ministro de Educación tuvo la oportunidad de poder viajar por todo el país. Y eso me lo cuenta también mi abuela. ¿Cómo viajaban? El cariño que tenían los maestros al recibirlo era inconmensurable. Y esa cercanía con su país, y además con su grandísimo amigo José María Arguedas, no es que lo hizo más, sino que simplemente confirmaba ese amor que ella tenía desde muy niño. José María Arguedas le enseñó el quechua. Él aprendió el quechua desde su maestro, José Arguedas, y además lo practicaba, y eso es algo más íntimo quizás, ¿no? Con Marina. Marina trabajaba en la casa de mi abuelo, y además le tiene muchísimo aprecio, pero todas las mañanas Marina me cuenta que mi abuelo se levantaba y le hablaba en quechua, la saludaba en quechua, contaban en quechua. Y eso además le permitía poner en práctica pues las tantas lenguas que él conoce, ¿no? Hasta hace unos meses nomás en la mesa, él me hablaba en ruso, en quechua también, me hablaba también en italiano, en francés, y tenía 100 años. Era un políglota, ¿no? No, y él siguió escribiendo en el Comercio hasta el 2017, o sea, cuando tenía ya 98 años. Él estuvo muy lúcido hasta el final. Sí, de hecho yo tengo varias grabaciones de entrevistas que le hice, nuevamente poniendo en práctica mi empeño como periodista. Las grababa, las tengo, ayer las escuchaba mientras profesaba lo ocurrido, del 2014, del 2015, con una fluidez absoluta y una lucidez de envidiar. Porque recordaba los hechos de 10, 20, 30, 40 años atrás, como si fuera ayer. Y entonces conversábamos, además de manera muy horizontal. Mi abuelo siempre ha sido una persona tan humilde, con los pies en la tierra, que era increíble que me contara, pues, anécdotas de cómo conoció a Bertrand Russell, cómo hizo que además escribiera en el dominical, su cercanía con Albert Camus, esta anécdota de cuando conoció a Mao Zedong, que me recriminó que el chino, que era uno de los desafíos que quería llevarlo o transformarlo al latín, y que no pudo hacerlo, que le dio además un pin. Entonces, la experiencia de un hombre tan sabio, que bueno, que era su abuelo, ¿no? Y entonces, es el privilegio, y la verdad que me siento muy afortunada de haberlo tenido, y con esa lucidez en los últimos años, ¿no? Que no es algo, pues, que cualquiera pueda gozar, ¿no? 100 años, normalmente la vejez es, pues, yo creo que fue algo muy duro para él, porque a pesar de esa lucidez y la memoria intacta que tenía, su cuerpo ya no respondía a esos mandatos de la mente. Entonces, a él le frustraba mucho que tuviera que depender de otras personas para poder bañarse, para poder caminar. Entonces, esas falencias físicas le costaron muchísimo, y él era consciente de eso. Entonces, eso le dolía bastante, y me generaba una impotencia, ¿no? Porque era lúcido, ¿no? Entonces, era consciente de todo eso, pero a pesar de eso, simplemente el cuerpo no respondía. Ajá, ajá. Y en una columna publicada hoy por Francisco Miróquez Agarrada, tu tío, él dice que lo que, de que tu abuelo decía que más que sus libros y sus títulos, lo más importante en su vida fue haber conocido a Doris, a tu abuela. O sea, que estuvo con él hasta el final. Cuéntanos de esa relación. Bueno, mi abuelo y mi abuela se conocieron hace muchísimos años, cuando mi abuela tenía 15 años. Y este pasaje lo recuerdo muy fresco, porque siempre lo contaban. Y cuando estaba caminando, me venía a Washington con el Paseo Colón. Y mi abuelo se encuentra a mi abuela, que había visto en otras oportunidades, y la empieza a cortejar, pues, ¿no? Y le dice que si quería salir con mi abuela, que estaba interesado en verla, en otras oportunidades. Mi abuelo quedó impactado con ella. Ella llevaba una falda azul y una chompa roja. Así de detalles, recordaba. Una memoria fotográfica. Sí. Y como abuelo, una persona que tiene tantas ocupaciones intelectuales y tanta producción, ¿cómo hacía él para darse tiempo a cumplir su rol como padre, como abuelo, teniendo además varios nietos? No sé. La verdad que no sé cómo hacía. Por eso yo siempre digo que es el superhombre, o el... Bueno, siendo él el creador del supercholo, era súper en todo, ¿no? Digamos, todo lo que hacía era magnífico. Y lo hacía muy bien, digamos, en su rol, no solamente en todas estas disciplinas en las que se desenvolvió, sino además como esposo. Como esposo, como padre, como abuelo, como bisabuelo. Siempre fue una persona muy amable, muy sincera, muy amorosa, muy genuina, muy horizontal, muy sencilla, muy humilde. Y siempre logró, no sé cómo, darnos ese tiempo. Ahora, evidentemente, pues, en sus años fue donde trabajó mucho más, ¿no? Entonces, a pesar de que ya dejaba de ir al diario, seguía escribiendo. Pero mantenía los almuerzos de todos los domingos, en donde toda la familia nos juntábamos, y pues teníamos nuestras charlas eternas sobre la coyuntura, sobre la política, en donde él en los últimos años intervenía poco, pero esa intervención, bueno, en esas pocas palabras, uno podía evidenciar que había retenido, no solo todo, sino que comprendió todo. Pero era un hombre en donde, de pocas palabras, digamos, siendo, no era necesario que él tuviera, pues, que alardear o tener, pues, este, un discurso estrambótico ni nada, sino que decía cosas muy, palabras, con muy pocas palabras, decía lo justo y necesario. Y esas eran sus intervenciones ya en las últimas semanas, pero siempre estuvimos juntos, almorzando juntos, fuimos muy cercanos, la familia. Josefina, te agradezco mucho por esta maravillosa semblanza de tu abuelo, que fue un hombre extraordinario, y bueno, nuevamente, nuestro más sentido pésame. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la llamada, y gracias por los mensajes que he recibido, que los leo a todos, y solamente me demuestran de cuán maravilloso fue mi abuelo, y el tremendo impacto que tuvo en cada una de las personas que se conoció. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Era Josefina Miroquesada, es nieta de Francisco Miroquesada Cantuarias, director general del comercio, un hombre con una gran obra, lingüista, periodista, político, catedrático, que realmente deja un legado muy importante para el Perú. Nuevamente, desde Perú 21, damos nuestro más sentido pésame a los miembros de la familia del señor Miroquesada Cantuarias. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.